El doctor Mario Alonso Puig. ¿Cómo estás, maestro? Mario. Bueno, bueno. Mario, hoy en este proceso que estamos haciendo contigo para alcanzar nuestros sueños, aunque ahora parezca que son imposibles, que mucha gente está diciendo no, yo el mío no lo conseguiré. Sí, tenéis que atender mucho a todo lo que vamos a decir. Hemos de recordar que fundamentalmente un ser humano es tres cosas. Somos lo que pensamos, somos lo que sentimos y somos lo que hacemos. Eso es un ser humano. Si cambias tu mente, cambias tu vida y le das realmente la vuelta a la tortilla. Mario, ¿qué podemos hacer para seguir en esta nueva fórmula para conseguir nuestros sueños de forma real? No estamos hablando de ilusiones, sino de forma real. Hoy lo que propongo es cambiar del juicio a la observación. Verás, nosotros tendemos a interpretar las cosas y la forma en la que interpretamos es una forma muy sesgada, muy limitada. Imagínate que una persona ha estado constantemente oyendo es que no vales nada, es que nunca llegarás a nada y ese lenguaje que ha oído de fuera lo ha interiorizado y empieza a decírselo a sí mismo. Dado que este lenguaje tiene capacidad hipnótica, empieza a afectar al subconsciente y esta persona empieza a ver una realidad limitada. En lugar de fijarse en las cosas buenas que tiene, se fija solo en lo malo y lo bueno no lo ve. En lugar de ver la oportunidad, ve el peligro y se va asustando. Entonces, cuando uno cambia a la observación, cuando sencillamente ve qué está pasando, en lugar de interpretarlo, en lugar de juzgarlo, accede a una dimensión mucho más profunda. Y de esto ya tenemos bastante experiencia a lo largo de los años. Fíjate, la humanidad, lo que se llama la filosofía sapiencial, ya se dio cuenta de esta realidad y el propio Platón, hace 2.400 años, describió un mito absolutamente brutal. Él hablaba de unos niños encadenados desde que eran muy pequeños, porque en aquella época existía la esclavitud, encadenados dentro de una cueva y obligados a mirar a una pared. Fuera de la cueva había un fuego y había personas que pasaban delante del fuego y la sombra se proyectaba en la pared. ¿Qué pasaba con aquellos niños? Que fueron creciendo y fueron viendo un mundo de sombras y llegaron a creerse que la realidad que ellos veían era la única realidad. Uno de los esclavos es liberado, sale de la caverna y de repente se encuentra con un mundo nuevo, un mundo de tres dimensiones. El ser humano puede acceder a un espacio de posibilidad, de oportunidad, de opciones que ni siquiera se le pasa por la cabeza. Y esto es a donde queremos ir, Pablo, porque sabemos que es real, tiene un impacto en medicina, tiene un impacto en salud, tiene un impacto en los negocios, tiene un impacto en todo. Es decir, es un mundo al que podemos acceder. El reto de ese niño que salió afuera fue contárselo a los que estaban dentro de la cueva y que se lo creyesen los que están dentro de la cueva que es lo que estás haciendo tú ahora. Claro, es decir, existen muchas opciones para vivir mejor, para ser mucho más felices de lo que imaginamos y esto es accesible para cualquier persona. No sirve la excusa, no soy suficientemente inteligente, no tengo estudios, la vida nos demuestra que aquellas personas que han sido capaces de acceder a ese espacio y la realidad, que no es extraño, que no es exotérico, sino que es absolutamente real, han podido disfrutar de una salud mejor, de unas relaciones interpersonales mucho mejores, de una calidad de vida muy superior, de una situación financiera muy desahogada. Por eso, ¿por qué no lo vamos a extender a todo el mundo cuando es real y sabemos que es así? Háblate bien y trátate bien. Háblate bien y trátate bien. Y trátate bien. Eso es importantísimo. ¿Qué te dices a ti mismo? Fantástico. ¿Cuál es la historia que te cuentes? Va a definir mucho cómo te vas a encontrar inmediatamente después y también en el resultado. Eso es tan así, Pablo, que cuando se ha estudiado el diálogo interior de personas dentro de cámaras que permiten ver la función cerebral, se ha visto hasta qué punto se alteran circuitos, hasta qué punto cambia el riego sanguíneo del cerebro según te hables. Tú estás construyendo cada día con tu forma de hablarte, con tu forma de interpretar las cosas, tu propia realidad. ¿Cuáles son los deberes de hoy, Mario? Vamos a pedir que empiecen a observarse en lugar de juzgarse. Es decir, cuando se vean atrapados con un pensamiento de esto es un desastre, no hay salida, que hagan el esfuerzo poquito a poco de salirse como si fueran unos curiosos exploradores viendo qué está pasando en este ser humano, que son ellos mismos pero se están mirando desde fuera. Si no sales del juicio, que es lo que esclaviza una visión limitada a la realidad y te abres a la observación, que es lo que te permite que tu conciencia se eleve y veas más cosas, no hay manera de salir. Por eso invito, de verdad, que se lo tomen con ilusión, con ganas, que le den una posibilidad, una oportunidad, que se observen y se amplía tu visión, amplía tus opciones y puedes acceder a lo que no puedes acceder si no lo estás viendo. Pues qué más queréis que os contemos si es que está todo ya dicho. Mario Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta clase también. Mario Alonso, tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!